1, 2, 3, probando... A few moments later Hola muy buenas chicos y chicas, bienvenidos sean todos al canal, yo soy Malikilang y en este video les doy la bienvenida a este juego que pretende llevarnos a esa época de nuestra vida donde todos fuimos inocentes O tal vez no Y bueno en este video básicamente vamos a estar viendo como hacer la misión de Jerome Una de las misiones más fáciles del juego pero bueno es una guía para esas personas que son nuevos en este juego Lo primero que vamos a hacer es venir aquí a nuestros ahorros, vamos a sacar directamente 3 dólares Y vamos a iniciar nuestro día normalmente Aceptamos Y lo que vamos a hacer primero que todo es gastar 2 manzanas Vamos a tener 3,50 Y vamos a venir a hablar con Monty Porque le necesitamos comprar el yo-yo Los cigarros Y el destornillador Luego de esto ya no vamos a tener ninguna manzana restante Y vamos a pasar a la clase de la mañana Ahora lo que tenemos que hacer es venir a hablar con Jerome Le tenemos que dar el yo-yo Y es cuando comienza la misión de verdad Jerome nos dice Hombre No eres suficientemente cool como para hablar conmigo O ser mi compañerito de la mañana Además Monty Me va a ayudar con un yo-yo que tiene Nosotros le decimos este yo-yo Y él nos dice Oh venga Él me ha dicho Que me lo iba a guardar Y entonces nosotros le decimos Puedes tenerlo Si eres mi compañerito de la mañana Ahí gastamos nuestra primera acción Y él nos dice Teremos un trato Y desde que ahora somos Como ahora somos amigos Creo que deberías ayudarme con algo ¿Con qué? ¿Conoces al conserje? Él robó mi puntero láser esta mañana Dijo que era Muy brillante Para sus viejos ojos Necesito que me ayudes a recuperarlo Muy bien ¿Cómo lo hago? Cuando estés ready Te voy a dar un pase De pasillo Puedes usarlo para Pasar O para burlar Al Al monitor de pasillo Una vez que lo burles Ve al closet del conserje Y mi láser debería estar por ahí ¿Puedo hacer eso? Increíble Debe estar Dentro de una caja En alguna parte Solo tómalo Y lárgate No te demores tanto Porque el conserje Chequea la habitación Frecuentemente Muy bien Le decimos Estamos listos Ve a distraer a la profesora Para que nosotros podamos Recuperar tu puntero láser En este punto de la misión Lo que tenemos que hacer Es salir de la clase Aquí está el monitor de pasillo Le vamos a dar el pase Que nos ha dado Jerome Y aquí vamos a entrar Al armario del conserje El puntero láser Está en esta Caja tan obvia Que dice Cosas robadas Tenemos que venir aquí Y tenemos que Zafar un tornillo Con el destornillador Y luego vamos a ir a la caja Y tomamos El puntero láser Tenemos una acción restante Así que lo que vamos a hacer Es salir de aquí El juego nos lleva Directamente a la clase Y Jerome nos dice Bueno Lo has conseguido Y en ese momento La profesora nos interrumpe Y nos dice Bueno niños Ha sonado la campana Del almuerzo Vayan a comerse Esa nutritiva Basofia Así que bueno Jerome nos dice Bueno Hablamos en el almuerzo Y pasamos al siguiente Nivel de la misión En el almuerzo Jerome nos dice Oye niño Ven aquí Bueno Lo has conseguido Le decimos Por supuesto que sí Eso es increíble Espero que el conserje No se dé cuenta En ese momento Por supuesto El conserje se da cuenta De que alguien Ha entrado a su closet Y Jerome nos dice Oh rayos Suena como que El conserje Lo ha notado Es mejor que te apresures Y escondas el puntero En alguna parte Aquí Saltamos este diálogo Y tenemos que esconder El puntero En el latón De la basura Y el conserje En ese momento Entra a la habitación Y dice Bueno Alguien va a dar El paso adelante Bueno Que sorpresa A ver tú El hijo El hijo del director Ella acoso un poquito A Jerome Para que Jerome Le Le dé El láser Por supuesto Jerome no lo tiene Jerome se limpia Entonces el conserje Viene hacia nosotros Nosotros le decimos Que no No lo tenemos Por supuesto que no Está en el pasurero Y la señora Del almuerzo Dice Oh por favor So dejo A las pobres Criaturas En paz Siempre está buscando Una razón Para dar Para darles De palos Con ese Con ese mop Que tienes El mop es lo que Tiene el conserje En la mano El conserje Le dice Y eso que No hay nada malo En darle De palos A los niños Y entonces La señora Del almuerzo Le dice Bueno Solo voy a vender Tu carne misteriosa Así que Le dice Antes de que Comiences a vender Toma La bolsa De basura Y sácala Y entonces El conserje Dice Ah Estúpida señora Que me está haciendo Hacer Mi estúpido Trabajo Bueno Todo forma Parte de la misión El conserje Por supuesto Ha ido y venido Rápido No ha llevado La bolsa Al basurero Lo ha dejado En el baño Así que ahora Tenemos que Volver a hablar Con Jerón Para que Jerón Distraiga A la señorita Del almuerzo Y nosotros Podamos Escaparnos Al baño Para robar El puntero Láser De la basura Así que salimos Y vamos a ir Directamente Hacia el baño Aquí está El monitor De pasillo Le tenemos Que dar Los cigarros Para que nos Deje en paz Entonces Entonces ya Él se va Y nosotros Venimos aquí A la bolsa De basura Y tomamos El puntero Láser En este momento Tenemos que Regresar Y la señora Nos dice Que ya Todos Se han ido Al patio A jugar Y tal Entonces como Pueden ver Ahí está El conserje Atrás de Jerón Cuando nos Intentamos Acercar Monty Nos dice Oye Niño Ven aquí Jerón Me ha hablado De la pequeña Misión Tienes el puntero Láser Contigo Tenemos que Decirle que Si Por supuesto Y entonces Monty Nos dice Ese viejo Ha estado Maltratando A los niños Por décadas Creo que Es hora De darle Una lección ¿Cómo Hacemos eso? Y Monty Nos dice Voy a tomar Enlace Como Como Una Como un préstamo Por mis servicios Hoy Se lo voy a dar A Jerón Cuando él Me pague Bueno Está bien Eso no es Problema nuestro Ahora que Jerón Me ha dado Esto Es Uno De Los artefactos De su papá Estas cositas Tienden a explotar Si no les gusta Lo que escuchan No te preocupes Lo he desactivado Solo preocúpate Por ponerlo Atrás del conserje Sin que Él te vea Yo me encargaré Del resto Así que Tenemos que Venir aquí Vamos a poner El dispositivo Que nos ha dado Monty Atrás del conserje Regresamos A donde está Monty Le decimos Efectivamente Lo hemos puesto ahí Y Monty dice Excelente Esto va a estar Bueno Ahora Jerón Jerón sale corriendo Y el conserje Le dice Vuelve aquí No he terminado No he terminado De hacerte Preguntas Diablos Te dije Que lo distraeras No que lo explotaras Bueno Él se lo merecía La profesora Nos dice El conserje Acaba de explotar Si Acaba de explotar La ironía Ahora Es que No hay nadie Para que Limpie Sus partes Bueno Que tal si Entramos De una vez Si Creo que eso Sería La mejor idea Y así Amigos míos Es como Hacemos La misión De Jerón En esta parte Del día Todo lo que tenemos Que hacer es Mostrar El destornillador No mostremos El pase Porque nos van a enviar A la oficina Del director Y vamos a morir Tenemos que mostrar El destornillador Y la profesora dice Oh Un destornillador Mi bebida favorita El conserje Mencionó Cuanto desea Que no le haya vendido El suyo a Monty Y entonces nos habla De ese tornillo Que estaba suelto En el armario Del conserje Nosotros pasamos El diálogo Bueno Quien sigue Y de esta forma Amigos míos Se acaba La misión De Jerón La verdad es que Es una misión Bastante básica No tiene mucha complicación Solamente Seguir las instrucciones Que nos da el juego Cuando se acabe el día Si lo hicimos todo bien Debería pasar esto Jerón nos dice Bueno niño Estoy impresionado Has hecho todo esto Toda esta locura Solo porque te he dicho Que iba a valer la pena Más te vale Que valga la pena Lo va a valer Confía en mí Solo es una pena Que Monty Y haya tomado Y haya tomado El pontero láser Pero bueno Te hayas ganado esto Nosotros le decimos Que es Es un molde Para la llave De la oficina De mi papá Si consigues Que alguien te haga La llave Puedes entrar En cualquier momento Y entonces Nos dan dos opciones Le vamos a preguntar No podías darme Solamente la llave Y entonces Él nos dice Mi papá Conserva bastante Secretos Sobre su oficina Estoy seguro De que Él es el único Que tiene las llaves Para entrar Así que Agradece Que al menos Tienes el chance Para hacer la llave Y ahora le preguntamos ¿Cómo puedo Conseguir esta llave? ¿No? Y entonces Nos dice Monty Te puede ayudar Solo tráele El molde Al comienzo del día Y él encontrará Una manera Pues muy bien Le decimos Adiós Y de esta manera Amigos míos Concluye La misión De Jerón Así que Ya saben Amigos míos Si les ha gustado Todo lo que pueden hacer Es dejar un like Suscribirse al canal Y compartirlo Con sus amigos Yo soy Marky Lang Y nos vemos En el siguiente video Adiós